Camina por calle buscando una flor, el progreso mata, no tiene razón, encontrar un hito tranquilo, bailar, perderse en el callejón Sueltar el miedo, la culpa, el silencio que gobernó, abrazar el viento, olvidar el lujo, leer un poco, saltar un charco, quemar un banco Quemar un banco, quemar un banco Camina por calle buscando una flor, el progreso mata, no tiene razón, encontrar un hito tranquilo, bailar, perderse en el callejón Sueltar el miedo, la culpa, el silencio que gobernó, abrazar el viento, olvidar el lujo, leer un poco, saltar un charco, quemar un banco Camina por calle buscando una flor, el progreso mata, no tiene razón, no, no tiene razón Astuta jauría diluye corrientes del valle Astuta jauría diluye corrientes del valle Astuta jauría, astuta jauría Una idea, un sentir, un recuerdo que abrace la mecha, la piedra roja Rabia espontánea, la noche envuelve al calor de esta barrica Quiero perderme, muerta esta formal sociedad Resurgió nuestra animalidad, vuelvo siempre al mismo lugar La esquina, invierno, gris, normalidad Astuta jauría, diluyen corrientes del valle Astuta jauría, diluyen corrientes del valle Astuta jauría, diluyen corrientes del valle Astuta jauría, astuta jauría Astuta jauría, diluyen corrientes del valle Astuta jauría, diluyen corrientes del valle Astuta jauría, diluyen corrientes del valle Astuta jauría, astuta jauría